Y de nuevo, estoy cachadísima, estoy cachadísima y acalorada porque hace aquí una calor insoportable. He descendido desde un agujero de arriba de 324 metros con 33 centímetros y 2 milímetros. Me ha costado muchísimo de llegar aquí, muchísimo, pero estoy orgullosa. Es mi descubrimiento, un gran descubrimiento. Uy, esto se balancea. Por momentos, por favor, por favor, no tiran de la cuerda. Es que tengo arriba al ayudante, es un poco torpe, pero bueno, me sirve para estos momentos. Ustedes no se imaginan lo difícil, lo difícil que es conseguir. A ver, por favor, por favor, eh, podéis tirar, podéis soltar cuerda. Ah, sí, ahora ya estoy, al fin con los pies en el suelo. Madre mía. Bueno, seguiré explicándoles. En el próximo capítulo les hablaré de este fabuloso fresco que tenemos aquí. Aquí detrás nuestro. En la tumba descubierta por Patuca. Sí, señores, en el Cairo todavía no estaba todo descubierto. Yo he tenido que ser quien haga el último y más fabuloso descubrimiento de todos. Gracias y hasta la próxima.